Yo he estado aplicando una política muy estricta de cero corrupción, por eso es que tengo mucho cuidado con los gestores. No se cobra ni un cinto. Nadie tiene el derecho de cobrarles nada. Hemos entregado cerca de 500 permisos y les he pedido que no de nada, porque es en serio nuestro deseo y nuestra preocupación contra la corrupción.